en el plano político la nota dominante fue que en nombre de la democracia y la libertad se proscribió a la principal fuerza electoral es decir al peronismo en particular por las fuerzas armadas que asumieron un rol de vigilancia y veto sobre el sistema político en el nivel económico los sectores dominantes buscaron imponer un cambio en el modelo de acumulación acorde con el reordenamiento del sistema económico internacional basado en la integración y liberalización de las relaciones del mundo capitalista para ello debían minar la organización sindical la resistencia obrera y el peso de las comisiones internas sindicalistas para ello era necesario que todos los avances logrados en el periodo de perón fueran desmantelados porque el peronismo siguió constituyendo una cuestión crucial en la agenda política del periodo de qué forma pretendió impulsarse el reajuste del modelo de acumulación cuál fue su impacto en la conformación de los sectores dominantes qué implicancias tuvo en la estructura económica y social estos interrogantes entre tantos otros se cruzan necesariamente en el análisis relativo de la actuación de los trabajadores su identidad mayoritariamente peronista la debilidad del sistema institucional se verifica tanto en las disyuntivas que atravesaron a los gobiernos desde la autoproclamada revolución libertadora como en la fragilidad de los gobiernos de frondizi y de ilia resultaba evidente que los mecanismos parlamentarios no canalizaban los intereses ni la orientación de los sectores sociales fundamentales desde otro ángulo la creciente inestabilidad política se debió a la incapacidad de los sectores dominantes tal para establecer una dominación legítima sobre la sociedad lo que se tradujo en el escepticismo respecto de los partidos y la imposibilidad de generar acuerdos básicos con los distintos grupos de presión traspasado el umbral del acuerdo básico del derrocamiento de perón las diferencias del frente antiperonista eran evidentes y se manifestaron apenas producido el golpe de estado para frondizi líder de la unión cívica radical intransigente este apoyo excedía la mera cuestión electoral su propuesta apuntaba a incorporar a la clase obrera y a la burguesía industrial y popular en miras de profundizar el desarrollo económico del país pero una década de gobierno peronista había cambiado totalmente en forma sustancial el mundo del trabajo en su interior se había consolidado una clase obrera sólida sustentada en un mercado de trabajo cuasi de pleno empleo en el marco de las transformaciones que implicancias acarreaba para todos los trabajadores el proyecto de modernización capitalista activado por el desarrollismo de frondizi la promoción de una industria de insumos básicos bienes de capital y automotrices que no se sustentaba en el alza salarial para incentivar la demanda propia del estado interventor peronista los capitales financieros externos propiciaban un modelo de acumulación que suponía la implantación de acuerdos racionales de trabajo que permitieran un uso eficaz de la maquinaria la intensificación de la producción en plantas y un estancamiento de la mano de obra no especializada ante la lucha obrera el gobierno respondió con una represión inesperada a pesar de la derrota momentánea de los sectores trabajadores la huelga se convirtió en un símbolo del movimiento peronista que expresó la firmeza de los trabajadores en tiempos adversos esta situación estaba también teñida por el principio anticomunista y el surgimiento de la doctrina de la seguridad nacional que implicó una redefinición de la noción de enemigo y la idea de fronteras ideológicas durante el gobierno de ilia una de las cuestiones críticas se dará en el año 1964 con el operativo retorno cuando perón intentará volver a la argentina pero es detenido en su escala de río de janeiro y obligado a regresar a madrid esta situación debilitó la política bien intencionada de arturo ilia que a pesar de algunas mejoras momentáneas no lograba que la figura del peronismo sin perón se convirtiera en una realidad para la política argentina la figura de bandor ha sido objeto de fuertes polémicas sus críticos de la izquierda peronista vinculada al peronismo combativo lo identifican con la traición al espíritu de resistencia con la corrupción sindical y el empleo de métodos sucios para imponer su fuerza y eliminar el disenso de los gremios con el propósito de impedir el retorno de perón y de su fuerza política al gobierno los militares ejercieron un papel de vigilancia sobre el sistema político cuyo funcionamiento interrumpieron de manera recurrente la idea de un peronismo sin perón resultaba imposible de llevar a cabo el sostenimiento de una democracia continua en la argentina volvía a ser puesto en duda de esta manera una vez más los grupos militares se constituyen en poder de vigilancia y el gobierno de ilia será depuesto bajo una nueva política militar aunque la idea del regreso de perón siempre continuaba presente en el imaginario colectivo el país no encontraba su rumbo los militares seguían divididos no había forma de consensuar las distintas vertientes políticas y la idea del regreso de perón que había sido impedida en el 64 continuaba siendo la única salida posible o